El programa de Muévete en Bici es un programa que en estos últimos 30 meses ha crecido de 21 kilómetros a 48 kilómetros y tenemos dos biciescuelas totalmente gratuitas, donde la gente puede venir, ya sean adultos, niños, niñas, a aprender a ser ciclistas urbanos. Y eso los ha motivado, por ejemplo, a utilizar la bicicleta entre semana, ya como un tema de movilidad. Puedes venir en familia, entre amigos, en pareja, y realmente es una forma muy distinta de disfrutar tu ciudad. Tenemos una serie de actividades como capoeira, como clases aeróbicas y de zumba que da la Secretaría de Salud. Es un programa que permite realmente la integración social y eso para una megaciudad es fundamental, que todos podamos convivir de manera segura, de manera armoniosa, y por supuesto que tenemos intención de seguir creciendo el programa. ¡Suscríbete al canal!